Gracias por estar aquí en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Acabamos de celebrar este acto de firma con la Conseguiasa de estos convenios que son tan importantes para la modernización del regadío en España. Están conmigo el Secretario General de Agricultura y Alimentación, la Directora General de Desarrollo Rural, el Presidente de Seguiasa y los delegados y delegada de las comunidades autónomas, casi la totalidad de las comunidades autónomas, bueno, casi la totalidad, son en total 11 comunidades autónomas, con lo cual hay más sin duda, pero están y les agradezco mucho su presencia aquí en el Ministerio esta mañana. Es un total de 745,4 millones de euros. Tienen por objetivo hacer más eficiente, sostenible y competitiva nuestra agricultura. También preservar los recursos naturales, en este caso un bien precioso como es el agua. Y evidentemente estas inversiones tienen consecuencias sobre nuestros pueblos, sobre nuestro medio rural y también algo clave que es sobre nuestra seguridad alimentaria. De la mano de Seguiasa, entre el Ministerio y Seguiasa, vamos a llevar a cabo un plan de inversiones que es probablemente, como decía antes, el más ambicioso que se ha llevado a cabo hasta ahora. También de la mano, evidentemente, de las comunidades de Regantes, que son nuestros socios desde el punto de vista privado de estas inversiones, que aportan hasta un 20% de esta inversión. Hay 11 comunidades autónomas implicadas, Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, País Vasco y La Rioja. Y las actuaciones tienen por objeto el uso de aguas regeneradas y desalinsadas, la mejora de la eficiencia hídrica y también de la eficiencia energética, las nuevas tecnologías y la digitalización y el uso de las energías renovables. No quiero cansarles con datos, el servicio de prensa les facilitará dentro del momento un resumen global de las actuaciones que llevamos a cabo en los convenios que hoy se han suscrito, pero simplemente decirles que el primero de ellos es por importe de 259,7 millones de euros, corresponde a la fase 2 de la modernización de regadíos del plan de eficiencia y sostenibilidad, el segundo cuenta con 371,43 millones de euros, también en este plan, si bien en este caso estamos hablando de la última fase, de la fase número 3, y el tercero es una financiación de 114,28 millones de euros, son actuaciones de modernización y consolidación de regadíos declaradas de interés general, cuentan con financiación estatal de la Administración General del Estado, así como del FEADER, y están recogidos en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común. Quiero agradecerles, por supuesto, a todos ustedes la cobertura que dan informativa a este acto, también a las comunidades de regantes que están aquí presentes hoy en este ministerio. Modernizar el regadío es una prioridad para el Gobierno de España, como indicaba hace unos días el presidente del Gobierno, en el discurso de investidura, para conseguir hacer de nuestro conjunto, de todo nuestro sistema agroalimentario, de nuestro sector agroalimentario, un sector que ya es potente, que sea además sostenible de cara al futuro, y eso evidentemente pasa por inversiones como las que hoy estamos haciendo posibles. Concluyo indicando que este conjunto de fondos, es decir, el conjunto de los 745,4 millones de euros, se subsumen en un global de 2.344 millones de euros hasta el año 2027, que van a suponer, para que tengan ustedes una fotografía, pues 700.000 hectáreas modernizadas, de las cuales 200.000 lo serán por primera vez, y afectan, en este caso, interesan a unos 20.000 regantes, y 500.000 serán modernizaciones ya efectuadas, pero que tienen que, a su vez, modernizarse. El mundo gira y hay que continuar estas tareas de modernización. Hace un momento, en el acto ponía un ejemplo, que creo que para ustedes, como periodistas, es muy gráfico. Organizamos algo que no es normal en el Ministerio, de la mano de Traxa, hace unos días, una sesión informativa para las empresas productoras y comercializadoras de tubos, de tuberías, porque necesitaremos de aquí al año 2026, como mínimo, 4.200 kilómetros de tuberías, justo para la movilización del radio. Por tanto, pueden ustedes ver la dimensión, creo que muy gráfica, en este caso, de lo que es toda esta inversión y este proyecto, que es absolutamente clave para todo el sector del regadío. 3,77 millones de hectáreas, como ustedes saben, 23% de la superficie agraria útil de nuestro país, 65% de la producción vegetal de España y, evidentemente, un sector con una productividad, con un nivel de empleo y con una rentabilidad que hace que tengamos que cuidarlo. Por eso estamos aquí y por eso este acto y muchas gracias de nuevo por su presencia, cubriendo esta importante suscripción de estos convenios, que supone un hito más en este gran programa de modernización de los regadíos de España. A su disposición.